Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Caféferos de Colombia. Juan Valdés, la vitrina del café Colombia ante el mundo. Hoy les tengo un programa espectacular de Procafecol y las tiendas Juan Valdés. ¿Para dónde va? ¿Qué es Procafecol? ¿Qué hacen las tiendas Juan Valdés? Mejor dicho, los invito a que degustemos un delicioso café en las tiendas Juan Valdés. El café no solamente se toma caliente, no mira esta belleza, café nevado, café frío. Venga Juan Valdés, venga en familia, apoye a las familias cafeteras de Colombia y todo lo que significa el café para nuestro país. De Colombia para el mundo. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tomó el monte y lo quemó, ya no hay pájaro ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matar de montes se emboró, volvieron los pajaritos y el agua también volvió. La aventura de hoy tiene un toque distinto, ya que estaremos a 2.600 metros sobre el fiel del mar. Un poco alto para producir café, ¿cierto? Hoy realizaremos el programa desde la ciudad de Bogotá. Bogotá está constituida por 20 localidades, donde conviven más de 7.300.000 habitantes. Bogotá, la ciudad de todos los colombianos. Bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Un gusto estar con usted, profe. Cierto, eran que es que se siente mucha satisfacción, mucha alegría, mucha honorabilidad de trabajar para personas tan maravillosas como las familias cafeteras de Colombia. Claramente sí. La verdad, a mí cuando me llamó una empresa para ofrecerme que si quería entrar en el proceso para manejar Procafécol, y cuando me dijo que tenía que manejar la marca Juan Valdez, yo le dije, mire, de inmediato sí. La marca Juan Valdez sé que es una marca muy importante, que es una marca que se le puede hacer mucho para llevarla al mundo, pero adicionalmente sabía que miles de familias colombianas dependían del café y no sabía que eran más de 560.000 familias. Entonces, todos los días uno llega al trabajo con ese gusto de saber que está haciendo algo por esos cafeteros colombianos. ¿Qué es Procafécol? Procafécol significa Promotora de Café de Colombia. Y es una empresa que se creó en el año 2002, cuando se abrió la primera tienda en el aeropuerto El Dorado, para promover el café de Colombia a través de la marca Juan Valdez Café. Es una empresa que su principal accionista es la Federación de Cafeteros. El 12% está en manos de una entidad internacional que se llama la Corporación Financiera Internacional. Esa es una entidad del Banco Mundial. Y lo más importante es que nosotros tenemos 18.600 cafeteros, aproximadamente 18.600, que son accionistas nuestros y tienen el 4% de nuestra empresa. Y esos pequeños cafeteros también nos representan la esencia de nuestro negocio y es también, a pesar de ser minoristas, es por quien más trabajamos y sabemos que son parte de nuestra gran familia Procafécol. Si ven, es que el café genera economía, genera desarrollo, genera prosperidad. Y aquí compro Cafécol y con las tiendas Juan Valdez. Hernán, ¿qué piensa usted de las familias cafeteras de Colombia? Pues las familias cafeteras de Colombia son unas familias que trabajan muy fuerte para hacer ese café tan maravilloso que es el colombiano. Y son familias que realmente son la esencia de lo que es ser colombiano. Familias trabajadoras, trabajadoras, familias con unos valores muy importantes. Y familias que cuando uno va a las zonas cafeteras de Ike, aprecian, quieren su trabajo y quieren el producto que le están dando a los colombianos y le están dando al mundo. Bienvenido a Colombia Cafetera. Este es mi país, este es mi café y esta es mi tierra. Muchas gracias. Hola Claudia, muchas gracias. Qué delicia. ¿Cappuccino o Juan Valdez? Capuccino, sí señor. Es una bebida preparada a base de espresso y espuma de leche. Y le dibujamos un artelaque que es un tulipa en cada pozo. O sea, tiene el mejor café del mundo y mucho cariño para que sea el mejor espresso y el mejor cappuccino del mundo. Ese cariño se ve. Ahorita probemos a ver qué tal sabe. Salud. Salud. Gracias. Delicioso. Se siente el cariño y el esfuerzo de las familias cafeteras de Colombia. Ahora sí tengo la energía necesaria para contestarle todas sus preguntas, profe. Entonces empecemos Hernán, porque le tengo una muy buena. Año 2002, Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, se abre la primera tienda Juan Valdez. Una nueva tienda de café Juan Valdez se inauguró hoy en el Museo de Antioquia Medellín. Washington será abierta esta noche la primera tienda de café Juan Valdez. Mmm. 100% Colombian Coffee. Hoy se inauguró la tienda del café de Juan Valdez en la Sociedad Portuaria. Una leyenda colombiana llegó a la gran manzana. Café y la pintura ahora de la mano. Juan Valdez en una de su tienda. La marca de Juan Valdez es hoping to open 150 coffee shops en los Estados Unidos. Juan Valdez. Juan Valdez. Juan Valdez. Juan Valdez. Juan Valdez. ¿Qué ha pasado desde el momento en que se abrió esa tienda hasta la fecha? Pues han sido 11 años de grandes aprendizajes y grandes experiencias y esos aprendizajes y experiencias los quiero tal vez resumir en donde estamos hoy. Hoy tenemos ya 180 tiendas en Colombia y tenemos 80 tiendas a nivel internacional. Y este año tenemos un proyecto de crecer con 25 tiendas más en Colombia aproximadamente, pero lo más interesante es que a nivel internacional tenemos un presupuesto de 47 tiendas en varios países. Entonces a hoy ya tenemos firmadas, fuera de los países donde estamos, tenemos firmados contratos de franquicia a nivel internacional donde vamos a abrir Corea del Sur, vamos a abrir Malasia, vamos a abrir Brunei, vamos a abrir Florida, vamos a estar en Bolivia, en Guatemala y en Costa Rica y en los otros países que ya hemos abierto, por ejemplo, espero que ustedes hayan visto nuestra apertura en Emiratos Árabes, que abrimos en Kuwait, abrimos en Kuwait la primera tienda y este año debemos abrir tiendas en Dubái y en Abu Dhabi. Llegamos a esos países pero la verdad con mucho éxito y con muchos planes y deseos de seguir creciendo. Bueno, Hernán, vengan porque aquí hay muchos puntos, ya quedan muchas preguntas e inquietudes que me han hecho las familias cafeteras de Colombia y muchos colombianos y muchas personas en el exterior. Primero, ¿cómo funciona una franquicia? Una franquicia es que nosotros le damos el derecho a una persona a explotar el modelo de negocio nuestro. Nosotros, ese modelo de negocio, ¿en qué consiste? En un conocimiento de cómo administrar tiendas de café, cómo preparar bebidas a base de café, y cómo administrarlas, generar todo lo que es el servicio, tener un ambiente adecuado y el producto en excelentes condiciones. Y todo eso bajo la marca de Juan Valdez, que entonces es la marca de los cafeteros de Colombia. Y por ese conocimiento, nosotros, Procafecol, le cobramos unas regalías al franquiciado por el uso de la marca y por el uso de darle ese conocimiento para explotar la marca y tener todos los elementos para poder administrar y manejar una tienda de café. Es que Hernán, el negocio del café y a mis familias cafecultores de Colombia no termina cuando vendemos el café en la cooperativa. Y ahí siguen muchas cosas. Y lo que usted nos está contando realmente es muy valioso. Bueno Hernán, yo me ando la seca y la meca en todo Colombia. Y entonces me encuentro muchos cafecultores, familias cafeteras, y me dicen, Profesor Yarumo, y entonces las tiendas Juan Valdez, eso sí está dando plata. Primero, sí están siendo rentables las tiendas Juan Valdez. Este es un negocio en el cual hay que hacer unas inversiones muy grandes. Ustedes han visto las tiendas que tenemos en Colombia, espero que todos hayan visto. Muchas de las tiendas, eso requiere un capital muy importante que hay que invertir. Ya hoy en día, eso ya está consolidado. Ya sabemos muy bien qué funciona y qué no funciona en términos de tamaño de tienda, en términos de educación de las tiendas, en términos de qué productos ofrecer. Entonces ya, desde hace dos años, en que ya pasó toda la etapa de inversión fuerte, hemos empezado a generar ya utilidades. Utilidades que en un futuro van a representar ya unos dividendos importantes para todos los accionistas. Pero en un futuro porque hoy en día seguimos reinvirtiendo ese dinero para el crecimiento de nuestra empresa. Nosotros le hemos entregado aproximadamente 19 millones de dólares al Fondo Nacional del Café por el uso de la marca Juan Valdez. Y ese dinero, el Fondo Nacional del Café, lo retribuye a través de las acciones que toma para beneficio de los cafeteros. Lo segundo también es que nosotros pagamos, nuestro café es un café especial, que nosotros lo compramos a la Oficina de Cafés Especiales de la Federación y por ese café pagamos un sobrepeso, una prima, que también va para el beneficio de los cafeteros. ¿A dónde va ese sobreprecio? Pues en la venta del café de las familias cafeteras de Colombia. Una pregunta muy importante que ha inquietado a muchas personas en Colombia, muchas familias cafeteras. La llegada a Colombia de la tienda Starbucks. ¿Usted qué nos puede contar de eso? Quiero empezar diciéndoles que nosotros admiramos y apreciamos mucho a Starbucks porque es una empresa que fue la que creó realmente este modelo de negocio. Y no sentimos que va a ser una amenaza, sino por el contrario, ellos con su conocimiento van a ayudar a elevar el conocimiento de los colombianos en cuanto a los buenos cafés y va a probablemente contribuir a que más gente entre a nuestras cintas y consuma mucho más café, que eso sí lleva a un beneficio hacia los cafeteros de Colombia. Porque también quiero recordarles que Starbucks ya es un comprador de café de Colombia desde hace muchos años, entonces ellos van a seguir comprando café de Colombia para llevar al mundo, pero también van a ayudar a que en Colombia sigamos apreciando los cafés de calidad, sigamos apreciando y valorando los cafés especiales que tienen los cafeteros de Colombia. Entonces, tener ubicaciones es parte del secreto de este negocio y nosotros tenemos unas ubicaciones únicas y muy buenas en todas las ciudades del país. Por otro lado, el modelo que nosotros hemos desarrollado se basa en una experiencia que la verdad está muy basada en la calidad de nuestro café y en la calidad de los valores de nuestra gente y en el servicio que nosotros damos. Ahí tenemos una diferenciación muy grande con Starbucks. Particularmente en Colombia, estamos muy tranquilos de la llegada de ellos porque nosotros estamos muy consolidados. Ya con lo que les contaba, de 180 tiendas a la fecha, más otras 25 que van a entrar este año, sentimos que estamos muy bien posicionados para poder enfrentar una competencia tan importante. Hernán, futuro, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van las tiendas Juan Valdés? ¿Hacia dónde va Procafé Colombia? Hace un par de meses abrimos en Bogotá una tienda que llamamos la Tienda Orígenes. Nosotros en esa tienda estamos ofreciendo cafés de diferentes orígenes para que todo el mundo pueda apreciar los diferentes perfiles de taza que tiene el café de Colombia. Y además nosotros, a través del conocimiento de Juan Valdés, estamos mostrando diferentes formas de preparar esos cafés para poder resaltar los atributos que tienen los diferentes cafés. Como ustedes bien saben, en Colombia el café de la Sierra Nevada de Santa Marta es muy diferente al del Huilga, al del Cauca, al de Caldas. Entonces tenemos una diversidad y una riqueza de cafés que es algo que vimos que nosotros con nuestro conocimiento de preparar café podíamos contarle eso a los colombianos y al mundo. Entonces esa tienda, que es la primera tienda que abrimos con ese concepto, va a servir de modelo para abrir algunas otras tiendas en Colombia, pero sobre todo para llevar esa diferenciación al mundo. Y eso sí nos hace diferente a cualquier compañía del mundo en el tema de cafés. Las tiendas Juan Valdés, las tiendas de los caficultores de Colombia. Hernán, en una de mis andanzas por el Villavicencio, me preguntó una caficultora, oiga profesor Yarumo, ¿es verdad que si yo presento mi cédula cafetera en las tiendas Juan Valdés tengo un descuento del 10%? Es cierto y quiero aprovechar para comentarle a todos los caficultores que nos están viendo, tienen que llevar la cédula cafetera. Con esa cédula hay obligación de todos nuestros empleados de darles 10% en el consumo de sus productos en las tiendas Juan Valdés. Aproveche y encima de todo, vea, usted puede tomarse un delicioso capuchino como el que nos acabamos de tomar, puede tomarse un espresso o un colina, puede tomarse un nevado, un café frío, un granizado, un café latte, puede comer palitos de queso, quesito, almohábanas, comprar ropa, ponchos, sombreros, pocillos, termos. Mejor dicho, no termino el día de hoy, porque estas tiendas Juan Valdés están creciendo y creciendo para el beneficio de ustedes, familias cafeteras. Ahora tenemos un ron con una infusión de café y es un ron con infusión de café Juan Valdés y la verdad, viera el éxito, ha sido un producto muy exitoso. Entonces también es otra incursión de que nos permiten a nosotros llevar al mundo la marca Juan Valdés y decir este ron es muy bueno porque está hecho con el mejor café del mundo. Porque seguimos innovando, innovando por el café de Colombia, por ustedes, familias cafeteras de Colombia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Juan Valdés. Gracias, ¿cómo estás? Ya que le podemos mostrar a Colombia cómo se prepara el levado. Claro que sí, con mucho gusto. Siga por favor a la hora. Gracias, Claudia. Familias cafeteras de Colombia. Este es el esfuerzo de ustedes y el trabajo de todos nosotros por Colombia, por ustedes. ¿Sabe cuántos gramos de café tostado y molido se necesitan para preparar una deliciosa taza de café? A. 5 a 7 gramos B. 3 a 6 gramos C. 9 a 11 gramos ¡Correcto! Entre 5 y 7 gramos de café. No se vayan. Ya regresamos desde las tiendas Juan Valdés. Las tiendas de los caficultores colombianos. ¿Sabe cómo se llama la especialidad de hacer figuras decorativas en las bebidas a base de café? A. Artebarismo B. Arte del café C. Arte late ¡Correcto! Arte late. En las tiendas Juan Valdés se valora el trabajo y el esfuerzo de cada familia cafetera para producir el mejor café del mundo. Por eso, Procafecol cuenta con un centro de capacitación y entrenamiento para baristas o baricultores, como le llaman en las tiendas, donde ellos se profesionalizan en el arte de la preparación de diversas bebidas a base de café. ¿Qué es un baricultor? Baricultor es la persona que hace que el cafetero se sienta orgulloso de todo su proceso del cultivo del café. Nosotros somos los que finalmente preparamos una bebida y la entregamos en excelentes condiciones. Nosotros somos los que terminamos todo ese proceso del cultivador de café en una taza de excelente calidad. Aquí es donde nosotros hacemos de todo su trabajo todo un arte. Aquí es donde nosotros ponemos nuestro corazón, ponemos nuestro conocimiento y transformamos una bebida para que cualquier persona a nivel mundial se tome un buen café de ustedes. Entonces, yo le voy a explicar todos los pasos para hacer un café de expreso y luego usted va a continuar y me va a imitar. ¿Está bien? Bueno, profesor, deleítenos con su expreso. Mejor dicho, al tablero, profe. Bueno, Edwin, yo soy profesor Yarumo, pero también soy muy buen alumno. Póngale, pues, cuidado. Entonces, el aseo y la higiene, pues, para preparar una taza de excelente calidad. Sí, señor. Listo. Limpiecito. Ahora, vengo aquí y lo pongo así. Cuando se apaga, el bandillo indica que ya la dosis está completa. Y con este aparato que se llama tamper o apisonador. Listo. Va a apisonar de una manera horizontal garantizando y sobre la mesa, profesor. Listo. Garantizando de que la extracción va a ser uniforme. Y entonces viene aquí la purgada. Sí, señor. ¿Por qué se purga, profesor? Para evitar residuos y que salga agua pura y que aseguremos una taza de excelente calidad. Sí, señor. Ahí lo purgamos. Se ve que sale el residuo. Se ve el agua limpia. ¿Correcto? Ah, ahí le pegué donde era. Tío. Listo. Oprimimos inmediatamente. Y no se me riega. No se le riega. Él le va a dar cinco segundos para extraer las primeras gotas de café. Dice, uno, dos, tres. Bueno, no se me riega. Es una bebida corta, fuerte y concentrada de café. Y la principal característica, la crema color dorada. ¿Cómo me está viendo mi barista? ¿Sirvo o no sirvo? Sí, sí, señor. Ahora sí, podemos parar. Aquí tenemos la crema. Café Espresso, de Colombia para el mundo, en las tiendas Juan Valdés. Bogotá fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Y con el paso del tiempo, se convirtió en la metrópoli de Colombia. Una ciudad que nunca duerme. Moderna, donde, aunque no se produce café, sí es donde se encuentran la mayor cantidad de tiendas especializadas para el consumo de nuestro producto agrícola insignia, el café. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Yarumón? Estamos esperando. Bienvenido a la tienda Juan Valdés Orígenes. Venga, Diana, usted, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué no me invita a un delicioso café de origen y nos cuenta por qué esta tienda se llama Tienda Juan Valdés Orígenes? Claro, sigamos. Gracias, Diana. Con permiso. Sí, acá. Bueno, profesor, le cuento. Esta es la parte más llamativa de nuestra tienda. Sí. Le presento a nuestro maestro barista, se llama Giovanni Largo y él le va a preparar su café día de hoy. Profesor, bienvenido. Giovanni, usted no fue el que se ganó el premio al mejor expreso. Sí, profesor, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser escogido como el mejor expreso en el séptimo campeonato nacional de baristas. Oiga, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumón. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestra tienda Juan Valdés Orígenes. Bueno, Giovanni, cuénteme, ¿todo esto qué es, hombre? Profesor, estos son métodos de extracción muy artesanales en los cuales vamos a resaltar propiedades y atributos de nuestro café. Nuestro formato es, usted llega, escoge un café de origen de los que manejamos en nuestra tienda, ya sea Santander, Huila, Antioquia, Cauca, o tenemos también un micro lote muy característico del departamento del Tolima. Venga, cuéntenos un poquito el tema de micro lotes, porque es un valor agregado bien importante, y es la valoración al trabajo de un café especial del departamento del Tolima. Profesor, este es un café que viene de la finca El Líbano, es propiedad del señor Javier Rubio, un señor que es muy dedicado, lleva 30 años en el oficio de caficultor. Este es un café con un aroma caramelo muy característico, una acidez cítrica como la mandarina, ya que fue cultivado bajo sombra de árboles frutales, tiene un cuerpo medio sedoso y en el paladar nos va a dejar una sensación de perdurabilidad bastante agradable. Venga, Giovanni, es que aquí se está generando el valor agregado al trabajo de la familia cafetera, de una familia cafetera de Planadas Tolima, y encima de todo, le están dando un sobreprecio por producir un café de excelente calidad, un café con unas características muy específicas, pero deliciosas. Tenemos todo un proceso y eso es lo que le queremos contar a todos nuestros clientes, que tenemos todo desde que don Javier lo empezó a cultivar hasta en el momento que nos lo entregó a nosotros para darle ese valor en cuanto a taza y en cuanto a sabor. Profesor, quiero invitarlo a que disfrute una taza de café de don Javier y se lo voy a preparar en dos métodos de preparación para que usted encuentre cómo cada método resalta algún atributo o alguna propiedad de este café. Perfecto, Giovanni, háganle que estoy, que me pruebe ese café. Es un método de extracción al vacío en el cual el calor crea unos vapores que van a impulsar el agua hasta esta recámara. Cuando el agua llegue a este punto, vamos a agregar al café y vamos a generar unas turbulencias para empezar a disfrutar aún más el sabor de nuestro café. En este método del sifón se va a resaltar el cuerpo que es la sensación de perdurabilidad en nuestro paladar. Cuando tomamos un café y tenemos esa sensación de que nos dura bastante, que pasamos a un saliva y todavía sentimos ese sabor a café. Profesor, lo invito a que disfrute de una buena taza de café del departamento del Tolima. Café delicioso, producido por una familia cafetera del departamento del Tolima, municipio de Planadas. Exquisitos. Listo, Giovanni. Arranquemos con el otro método. Se dice B por la forma en B y 60 porque las estrías que están dentro están direccionadas a 60 grados para que el agua moje de una forma controlada al café y podamos extraer esas propiedades y atributos. Este método nos va a resaltar la acidez de nuestro café. Yo no sé si tiene notas florales, cítricas, como usted nos cuenta. Lo que sí les puedo decir es que es un café de excelente calidad. Un café de Colombia para el mundo. Yo quiero que entendamos que el café va más allá de solo cultivar. Es importantísimo resaltar nuevamente que el café colombiano se puede preparar de muchas maneras. Tenemos que tener en cuenta temperatura del agua, molienda, tostión, una cantidad de variables que la verdad son fundamentales para producir un café de excelente calidad y sobre todo para satisfacer a aquel consumidor, aquel que nos está pagando nuestro café. Giovanni, a usted se le siente la pasión por lo que hace, ese amor, esa energía de valorar el trabajo de las familias cafeteras y de llevar al consumidor final una tasa excelente, excelente, de excelente calidad. ¿Usted qué siente, Diana, de ser baricultora? Un orgullo, orgullo, yo siento mucho orgullo y sobre todo por estar en esta tienda. Cuando uno entra a esta tienda siente que estaba en una finca cafetera, uno siente que está entrando al patio de su casa allá en su finca, a un solar, es muy agradable, el olor a café, la sensación, la experiencia, todo es muy agradable. Mucho ánimo, el trabajo en equipo, somos muchos, muchos los que dependemos del café y los que seguimos trabajando por el café de Colombia. Sí, señor, así es, profesor. Muchas gracias. Bienvenidos y las puertas siempre van a estar abiertas para usted y para todos los que nos quieran visitar. Y con la alegría de Diana, baricultora de las tiendas Juan Valdés, despedimos este programa. Recuerde, esperanza e ilusión, trabajo en equipo, porque Colombia es café y el café de Colombia para el mundo. Nos vemos en una próxima aventura. Aquí, en las aventuras del profesor Yarumbo. Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeferos de Colombia. Gracias. 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 Gracias.